Existen alrededor de 400 micronaciones a lo largo del planeta, las cuales generalmente no están oficialmente reconocidas por otros gobiernos. Las motivaciones de su creación varían desde fuertes actos de rebeldía hasta lo bizarro. Les presentamos las 10 micronaciones más curiosas y mediáticas del mundo. Situada cerca de la frontera líbano-israelí en la costa mediterránea, fue fundada por Elia Bibi en 1971 después de una disputa con el gobierno israelí que quería utilizar el territorio como base militar. Axiblán se compone de una casa, un par de cabañas improvisadas y un perro perdido o dos. A Bibi fue elegido democráticamente, él era el único elector, informa The Independent. República Glaciar, está formada por activistas de la ONG ambientalista Greenpeace residentes en los Altos Andes, en una franja de tierra de nadie situada entre la frontera argentino-chilena. Esta micronación surgió en 2014 como parte de una campaña contra las corporaciones mineras que contaminaban el medio ambiente de la zona. posee la capacidad de emitir sus propios pasaportes. Liberland, en abril del 2015, el político euroescéptico Chekhovich Hedlica, junto con otros dos libertarios, declaró un pequeño territorio de tan solo 7 km2, situado entre Serbia y Croacia, como estado soberano. Hedlica asegura que se podría convertir en un nuevo Monaco, Lettenstein o Hong Kong. Más de 160.000 personas han solicitado a la ciudadanía de esta micronación. Reino de Sudán del Norte, compuesto por una pequeña franja de árido desierto situada entre Egipto y Sudán, fue reivindicado por el estadounidense Jeremia Aiton, que quería cumplir el deseo de su hija de 6 años de convertirse en una princesa en la vida real. Los derechos sobre una película acerca de esta micronación fundada en 2014 fueron de comprados por Disney en abril de este año. Molossia, establecida originalmente como un proyecto infantil en 1977, Molossia, situada cerca de Dayton, Nevada, Estados Unidos, subsecuentemente evolucionó como entidad territorial a fines de los años 1990. Fue fundada por Kevin Bauk, quien afirma que la micronación posee su propia marina, programa espacial, ferrocarril, servicio postal y banco central. También declara estar aún en guerra con Alemania del Este, la extinta República Democrática de Alemania. Uwanga Momona, fue fundada en 1989 como protesta ante los cambios fronterizos en los distritos locales de Nueva Zelanda, que establecían que la ciudad de Uwanga Momona quedaba incorporada a la región neozelandesa de Manawatu-Wanganui. Actualmente, es un lugar convertido en atracción turística y entre sus expresidentes figura uno cabra. Imperio de Copemán, fundado por Nicolás Copemán, un parado de 25 años que vivía con sus padres, se trata de una caravana de cuatro amarres en Seringham, Norfolk, Reino Unido, que puede ser distinguida por su estampilla que dice Monarchomboar, monarca a bordo. Además de escribir un libro, Nicolás ha cambiado su nombre por el DSM el rey Nicolás sí. Guayachia, se trata de una pequeña región montañosa, del tamaño de Luxemburgo, situada en el sureste de la República Checa. Esta micronación fue fundada en 1997 como una broma elaborada para atraer turismo a la región. La estabilidad del lugar se vio empañada por una agria polémica cuando el rey Boleslav el comediante Checovolej Polivka tuvo una fuerte disputa con su ministro de Relaciones Exteriores el fundador de la micronación Thomas Arabis sobre las ganancias de su floreciente industria turística, lo cual desembocó en un juicio. Imperio de Austenasia, fue fundado en 2008 por Terri Austen y su hijo Jonathan, quienes autodenominaron emperador y primer ministro respectivamente. Austenasia reclamó la independencia de Sutton, en el sur de Londres, Reino Unido, y ahora dispone de más de una docena de pueblos y territorios por todo el mundo, en lugares tan distantes y dispares como Australia y la República de Argelia. Sealand. Esta micronación fue fundada en 1975 por el ciudadano británico Paddy Roy Bates. Su hijo, Michael Bates, creció allí, a 7 millas náuticas de la costa de Inglaterra en una plataforma de 550 metros cuadrados construida por la Marina Real Británica en 1942 en el Mar del Norte. Ya que su forma de gobierno es una monarquía constitucional hereditaria, Michael Bates es ahora el príncipe de esta micronación que cuenta con aproximadamente entre 20 y 30 ciudadanos.